¿Qué es el control de la movilidad de los niños? De que es funcionaria o no, es una mujer a la cual le debemos todo el respeto, debo aclarar que esa niña estaba en servicio, fue atacada por una persona que fue detenida por la policía y en este momento está siendo investigada, está llevando el caso de investigación. Se presentó un caso infortunado donde una persona agrede a una guarda de tránsito, inmediatamente iniciamos una reacción policial donde podemos lograr ubicar a la persona, donde se aperturó ya una investigación penal referente a lesiones personales y ataque contra la mujer. Primero, llamamos a la gente a que seamos tolerantes, a los hombres que seamos tolerantes. Sabemos que las mujeres es lo más sagrado que tenemos en este mundo y entonces llamamos a todos los hombres al respeto, al respeto hacia la mujer. Gracias. 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 Gracias.